Hasta los necios pasan por sabios, si permanecen callados, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula, dígame asistente, que te parece si nos echamos el siguiente piquete, continuando con la explicación de los chicos de matemática de octavo grado, dígame asistente, vamos a explicar el numeral C que tiene que ver con la tarea número 10. Pues, y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Don Roberto tiene en su granja gallinas y cerdos, ojo lo que dice ahí mi asistente. Al contar las cabezas, se da cuenta que son 86, mientras que las patas son 210. Y la pregunta que nos hace mi asistente es, ¿cuántas son las gallinas y cuántos los cerdos? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables, o sea, las incógnitas de nuestro problema. Si nos dice cuántas son las gallinas y cuántos los cerdos, eso significa, asistente, que nosotros le vamos a llamar a X las gallinas. Pongámosle por acá, X sería el número de gallinas y le vamos a llamar en este caso a Y el número de cerdos. Ahora, no hay que perder de vista de que cuando nos dice de que al contar las cabezas, ojo lo que dice acá, al contar las cabezas. Bueno, no hay que perder de vista de que las gallinas y los cerdos poseen solamente una cabeza. Por tal razón, vamos a plantear la primera ecuación de la siguiente manera, a que nosotros digamos. X, que son el número de gallinas, más Y, que sería el número de cerdo, al efectuar esta suma tiene que darnos, ya dijimos que tanto la gallina como el cerdo poseen nada más y nada menos una cabeza. Entonces, entonces tiene que darnos igual a cuánto, si nos dice al contar la cabeza, se da cuenta que son, aquí lo tenemos, ochenta y seis. ¡Ah! Mientras que las patas, ojo lo que dice acá mi asistente, ¿qué te parece si lo subrayamos a los chicos y a la chica allá en su casita? Mientras que las patas, ¡ah! Nos vamos a dar cuenta que en este caso las gallinas poseen dos patas, por esa razón vamos a poner dos X. Donde la X está representando el número de gallinas, mientras que el dos nos estamos ririendo que son dos patas. ¿Qué te parece mi asistente? Ajá, y el cerdo posee cuántas patas. Ah, este chico posee cuatro patas, ¿verdad? Por esa razón vamos a poner cuatro Y. Y al efectuar esta suma tiene que darnos, según lo que me dicen, mientras que las patas son doscientos diez. Y prácticamente mi asistente, ahí tenemos nosotros lo que es el sistema de ecuación, lo que nos va a ayudar a contestar esa pregunta. ¿Cuántos son los gallinos y cuántos los cerdos? Ahora, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? Bueno, nos vamos a echar el siguiente piquete. Vamos a eliminar primeramente a X para encontrar lo que es Y, que sería primeramente vamos a encontrar los números, o sea, en este caso, el número de cerdo que hay en la granja. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, decimos lo siguiente. Este 2 lo vamos a pasar aquí arriba. Mientras que acá se sobreentiende que hay un 1, lo vamos a pasar aquí abajo. Ahora, si nosotros observamos, aquí se sobreentiende que es positivo y aquí se sobreentiende que es positivo. Como los dos son positivos, a pura ley de la gallina, mi asistente, al buen salvadoreño, ya los chicos sabrán a qué me estoy refiriendo. Tiene que ir un signo menos en cualquiera de los dos parentes. ¿Qué te parece si lo ponemos acá arriba? Bueno, pues, un chico lo pudo haber puesto abajo, no hay ningún problema. Al final, pues, la misma mica con diferente cola. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces, decimos, menos 2 por X es menos 2X. Menos 2 por Y sería menos 2Y. Ahora, y menos 2 por 86, ese va a ser igual a menos 172. Ahora, luego decimos, 1 por 2X es 2X. 1 por 4Y es 4Y. Y 1 por 210 sería 210. Ahora, luego, vamos a decir lo siguiente. Menos 2X más 2X se hace 0. Por tal razón, vamos a cancelar mejor mi asistente. Luego decimos, menos 2 más 4, ese va a ser igual a 2Y. Igual, y menos 172 más 210, ese va a ser igual a 38. Ahora, luego, este chico está multiplicando, va a pasar a dividir. Por tal razón, decimos que Y va a ser igual a 38 entre 2. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a cuánto? Esto va a ser igual a, si no me equivoco, 19. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que vamos a poner la respuesta acá. Vamos a ver si hay espacio. Si hay espacio, vamos a poner aquí respuesta. Si nos dice, en este caso, Y se está refiriendo al número de cerdos. Si nos dice, ¿cuántos cerdos hay? Bueno, podemos decir nosotros de que el número de cerdos es, ¿cuántos son? 19, ¿qué? Estamos hablando de 19 cerdos. O sea que en la granja hay 19 cerdos. Ahora, ¿y cómo vamos a saber cuántas gallinas hay, mi asistente? Bueno, un chico pudo haber dicho así de fácil, así de chiche, ¿verdad? Bueno, aquí en la primera ecuación, que es X más Y igual a 86. Vamos a sustituir el valor de Y y de esa forma vamos a encontrar X donde tenemos que despejar X. ¿Cómo? Bueno, entonces decimos X más Y, que en este caso sería 19. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 86. Luego, este está positivo, pasa con signo cambiado, entonces me quedaría X va a ser igual a 86 menos 19. Si efectuamos esa resta, mi asistente, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar prácticamente ¿cuánto? Nos va a dar 67. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si lo decía, ¿cuántas son las gallinas? Bueno, el número de gallinas es 67 y el número de cerdo es 19. Este casi no hicimos bien el 7, mi asistente. ¿Qué te parece si lo tachamos y lo ponemos por acá nuevamente? Bueno, hoy sí, el número de gallinas es 67 y el número de cerdo es 19. Si nosotros efectuamos esta suma, nos va a dar prácticamente ¿cuánto? Bueno, nos tiene que dar prácticamente, si no me equivoco mi asistente, 86. Según lo que me dice ahí, al contorno de cabeza se da cuenta que son 86, ¿verdad? Estaríamos hablando de 86 que 86 en total que hay de animales. Entre esos serían 67 gallinas y 19 cerdo. Y si no podemos hacer aquí la suma, ¿verdad? X más Y igual a 86. X serían 67. Y Y sería 19. Y al efectuar esta suma, me va a dar 86. Tiene que ser igual a 86. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.